Hola, me presento para los que no me conocen o nunca han escuchado de mí, yo soy la Biblia. Yo fui escrita hace muchos, pero muchos años. Primero me presentaban en forma de pergaminos y los reyes, profetas más famosos de ese tiempo, me escribieron. Y solo la gente que tenía más sabiduría podía leerme e interpretarme. Luego vino un hombre llamado Jesús y sus discípulos escribieron muchas cartas en mí. Estos hombres eran inspirados por el Espíritu Santo y muchas veces tuvieron que morir por causa de la doctrina que está escrita en mí. Yo era muy importante, pero el tiempo ha pasado y al parecer la gente ya no me quiere tanto. Al parecer ya no les importo. Ay, estoy muy triste con ustedes. Ya no me leen. Me empiezan a leer y se quedan dormidos. Hasta su baba escurre por mis páginas. Llevan a la iglesia y me dejan debajo del asiento del carro. Y me quedo ahí dos, no, hasta tres meses. No lo puedo creer. Estoy tan triste. Me dejan abandonada o empolvada. Me han cambiado por sus aparatos electrónicos, iPhones y televisores. Se la pasan viendo cada hora. Ya ni saben de las historias tan maravillosas que hay escritas en mí. Ay, Dios mío. Oh, ahora hasta me han metido en sus tabletas o teléfonos celulares. Estoy toda apretada y cuando se llena la memoria, acaban borrando. ¿Qué pasa con ustedes? Ya a la gente no le interesa la verdad que llevo escrita. Unos hasta dicen, soy mentira. Que en mí hay puras locuras escritas. Me han cambiado que por Harry Potter o el código de Da Vinci. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Muchas veces me han quemado, me han roto, me han pisoteado. ¿Qué acaso no te das cuenta que mis escrituras son inspiradas por Dios? Y son útiles para enseñar, para corregir y para redarguir, para instruir en justicia. En mí encontrarás la verdad y la guía para tu vida. Mis historias son verdaderas, no son ficción. ¿Te digo algo? Si me lees y sigues lo que está escrito en mí, te ganarás una mansión, pero no una mansión cualquiera. Una de oro, de cristales hermosos. No como las de la tierra, sino más allá del cielo. Vamos, compárteme con las personas que aún no me conocen. ¿Sabes? En mis escrituras hay tantas palabras preciosas que te ayudan cuando estás triste, que te ayudan cuando estás enojado, o que te ayudan cuando sientes que ya no puedes seguir adelante. Así que léame, guárdame en tu corazón, sigue lo que en mí está escrito, cuídame y ganarás la vida eterna.